¡Suscríbete al canal! La de la yerbita, viene, dice... Ahora... Ya llegó el reventón, papi, con mis amigos de... La suerte, suerte, suerte es una idea... Así que... Como dice que dice... Vamos a bailar morena, ritmo de acordeón... Vamos a bailar morena, ritmo de acordeón... Fumando chicharrita, la hierba del amor... Fumando chicharrita, la mata del amor... Vamos a bailar morena, ritmo de acordeón... Vamos a bailar morena, ritmo de acordeón... La hierba del amor para volver a amar... Es lo que yo quiero para volverte a amar... Vamos a bailar morena, ritmo de acordeón... Vamos a bailar morena, ritmo de acordeón... Y ahí está el saludo especial... Para toda la gente de México... Estados Unidos... Y toda Latinoamérica... Y que creen... Que ya llegó el reventón, papi... Vamos a bailar morena, ritmo de acordeón... Vamos a bailar morena, ritmo de acordeón... Y fumando chicharrita, la hierba del amor... Y fumando chicharrita, la mata del amor... Vamos a bailar morena, ritmo de acordeón... Vamos a bailar morena, ritmo de acordeón... La hierba del amor para volver a amar... Es lo que yo quiero para volverte a amar... Vamos a bailar morena, ritmo de acordeón... Vamos a bailar morena, ritmo de acordeón... Con Dios y elegancia... Todo está chamaco... Vamos a bailar morena, ritmo de acordeón... Vamos a bailar morena, ritmo de acordeón... Fumando chicharrita, la mata del amor... Vamos a bailar morena, ritmo de acordeón... 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 El reventón... Y la suerte sonidera... Y combinación... Sabrosa... Música... 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 Gracias por ver el video.